Gracias a Dios le pudimos brindar a los chicos la posibilidad de poder tener la primera experiencia de muchos, la mayoría, el 80% puedo decir que es la primera vez que pisa Santa Cruz y bueno, la verdad que han dado lo mejor que han podido y lo importante es que ellos tengan la competición que necesitan, que no tenemos allá en Concepción. No hay esta clase de campeonato, de movimiento en las provincias, así que por eso siempre es que me motiva a mí en los lugares que he estado de participar de esta copa. Allá jugamos en estadios vacíos, a veces como entrenamos nosotros a las 5 de la mañana, hasta las 7 de la mañana no tenemos a nadie alrededor de la cancha, pues entonces ellos están viendo bastante gente aquí en esta organización grande que es lo que organiza la academia y bueno, para que ellos vean un poquito cómo es acá. Gracias.